Regresamos a su programa Lo que ellas quieren y tenemos muchas respuestas, lo cual me provoca contentura, créame, porque quiere decir que hay alguien del otro lado que está interesado en el tema. Bueno, decíamos, ¿qué es lo que nos provoca contentura en la vida? ¿Qué es lo que nos provoca estar contentos? Quiero que descubra que esto que le provoca contentura no es permanente. Son eventos que duran un tiempo que probablemente después, si usted lo recuerda, va a volver a tener ese mismo sentimiento, esta misma sensación, no con la misma intensidad, pero lo volvemos a tener. Bueno, pasa exactamente lo mismo con aquello que no nos provoca felicidad. El problema es que con lo que no nos provoca felicidad, como que nos quedamos patinando en primera, ¿no? Como que esto lo recordamos más y más y más Hay algo que algunos autores le llaman infelicidad gratuita e infelicidad apropiada. Para poder distinguirla necesitamos saber qué es lo que a mí me provoca felicidad, ¿sí? Hoy estrenamos la palabra contentura, pero para poder hacer esta distinción necesito saber primero qué es aquello que a mí me provoca contentura en la vida. Hacer lo que me gusta, estar con los míos, no sé, algo y cómo es tan diferente para cada uno de nosotros. Bueno, eso es así como lo primero. Ahorita voy a la infelicidad gratuita y la infelicidad apropiada como para poderlo entender. La infelicidad apropiada es cuando tenemos un impacto, un evento grave, como por ejemplo el diagnóstico de una enfermedad, la muerte de un ser querido, un accidente, la pérdida de algo o de alguien que nos es muy importante para nosotros y que por supuesto ante estas situaciones nos vamos a sentir infelices. Y esta es una infelicidad apropiada porque somos seres humanos y a los seres humanos nos duelen las pérdidas. Sufrirlas ya es opcional, pero el dolor está implícito en esta condición humana que tenemos. Esta infelicidad es apropiada y es algo de lo que no nos podemos librar. No hay vacuna técnica, texto que nos evite tener este tipo de eventos. No hay manera, es parte de la vida. Pero la infelicidad gratuita es aquella que nosotros nos proporcionamos. Le voy a decir algo. Entre la infelicidad apropiada y la gratuita hay un elemento clave para que usted lo pueda distinguir. En la infelicidad apropiada no hay una autocrítica. En la gratuita hay una autocrítica. Por ejemplo, cuando nos dan un diagnóstico de una enfermedad grave, no digo, pero qué tonta, pero qué bestia, cómo es posible que me haya enfermado de cáncer. Por supuesto que no. No nos estamos criticando por eso, ¿sí? No hay una autocrítica, no hay un reproche. Puede haber cierta ira por tener algo que no queremos, pero no va dirigida hacia nadie en especial. En la infelicidad gratuita hay una autocrítica sumamente severa contra mí. Por ejemplo, qué tonta. Claro, yo tengo la culpa por tonta. Claro, por supuesto, si yo no hubiera hecho tal o cual cosa. Y la ira va dirigida hacia algo o hacia alguien o hacia mí, ¿sí? Es no hacia la situación, sino por culpa de cómo fue que no me dijo, cómo fue que no me di cuenta, cómo fue que la otra persona se prestó. Estas dos cosas que podrían parecer tan obvias, pero que muchas veces no lo son, es lo que marca la diferencia entre una infelicidad gratuita y una apropiada. Y hay que entender que la vida, ni lo bueno, ni lo malo, es para siempre. No nos va a durar para siempre, ¿no? Nada es para siempre. Y hay algunos comentarios que a mí me parecen sumamente valiosos con respecto a la pregunta, de verdad, sumamente valiosos, porque déjeme la localizo. Aquí está. Me dice, Lourdes dice, Me he dado cuenta que no solo es hacer lo que me gusta, sino también estar presente en pensamiento. Por ejemplo, me gusta comer y lo disfruto más si estoy disfrutando en el momento sin estar pensando en otras cosas. Saludos, soy Lourdes A. Esto es clave. Y esto, Eckhart Tolle, en su libro El Poder de la Ahora, muy recomendable, pero también le digo que hay que leerlo despacio porque no es muy fácil de digerir. No porque tenga un lenguaje acá todo, una jerga muy elevada, sino porque son conceptos que chocan con las realidades que generalmente vivimos. Él habla presentizar, de estar en el momento presente que esto difícilmente lo logramos, ¿sí? Difícilmente lo logramos. Cuando hay personas muy cercanas que a veces no me lo creen, pero es cierto. Yo puedo ver una película diez veces y para mí siempre es nueva. Hay cosas que yo no veo. Puedo leer un libro diez veces y para mí ese libro siempre es nuevo, porque cada lectura hay cosas nuevas, ¿no? Si tú me dices, oye, ¿te acuerdas de cómo fue que llegamos a tal lugar? La verdad no me acuerdo. Para mí, todos los lugares cuando voy y los visito son nuevos. Aunque haya sido una segunda o una tercera vez de haberlos visitado, para mí siempre son nuevos. Y esto es algo que aprendí, ¿no? Porque creo que generarnos las expectativas de, ah, yo me acuerdo que había, me impide poder disfrutar lo que hay nuevo en este momento. Y esto es algo aprendido, ¿eh? Créame que ha sido una disciplina. Estar en el momento presente es clave para vivir con contentura. Créalo, de verdad. Y luego cosas que son como muy, a ver, déjeme leer aquí. Dice Enrique, está participando para el CD. Muy bien. Y luego dice, no, este no es para mí. Ah, ok. A ver, aquí está. Dice, a mí me, a mí me da contentura ver a mis hijos felices. Roberto, hacer ejercicio al aire libre. Bien, seis de la mañana. Fíjese, cada quien tiene su forma. A las seis de la mañana, yo, bueno, ni por equivocación, ¿eh? Ni por equivocación me voy al gimnasio porque para entonces tendría que levantarme a las cinco y media. Gracias. Eso como, pero a Roberto le es muy agradable hacerlo. Martín, muchas gracias, Martín, por tu comentario. Y alguien ponía aquí, no recuerdo quién, no lo encuentro. Ah, Antonio, dice, una muy buena sesión de sexo. ¿Se fija? Este, si usted esto se lo dice a una mujer de 52 años, muchas de ellas, no cualquiera, va a decir, ¿qué? Eso, si yo pido que hoy mi esposo no, ¿no? ¿Por qué? Por la etapa en la que nos encontramos. Pero para Antonio, eso es algo que le provoca una enorme felicidad. Entonces, lo que necesitamos entender es que cada uno de nosotros tenemos estas formas. Ahora, segunda pregunta del día de hoy. Segunda pregunta. ¿Cuántas veces al día o a la semana usted hace aquello que le provoca contentura? ¿Cuántas veces? Y entonces, ¿cómo quiere vivir feliz? ¿Cómo quiere elegir el camino de la felicidad si aquello que se la provoca lo tiene como ahí, ¿no? En el librero o en el cajón esperando a que salga. ¿Verdad? Ok. Vamos a corte. Quédese con nosotros. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos.